Sergio Mora, expresidente del Partido Demócrata del Condado Güemes, muchas gracias por aceptar la invitación y me da mucho gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Sergio, en menos de 12 días el presidente Joe Biden ha firmado más órdenes ejecutivas que el expresidente Donald Trump y el expresidente Barack Obama juntos en el mismo periodo de tiempo. Hasta ahora ha firmado 25 órdenes ejecutivas, 10 memorándums presidenciales y 4 proclamaciones. ¿Tú consideras que de alguna forma esto contradice por completo el mensaje de la campaña del presidente Biden de unir al país, de trabajar en armonía con los republicanos y en base a un gobierno consensuado cuando está firmando órdenes ejecutivas sin el consentimiento de republicanos, ni del Senado ni del Congreso? Pues sí ha firmado más que sus dos previos presidentes, pero al final del día los dos, Donald Trump y Barack Obama, terminaron firmando arriba de 200 cada uno. Es una herramienta desgraciadamente muy común en el arsenal de los presidentes hoy en día. No, pero él está empezando, Sergio, Sergio. Él está empezando al final de los presidentes. Él no lleva ni 15 días. Sí, no, pero es parecido. Pero la cosa es que sí había muchas emergencias que se tenían que remediar inmediatamente, como por ejemplo la póliza de separar niños de sus familias, de sus padres en la frontera. Estableció también un grupo de trabajo para buscar a los padres de los 611 niños que fueron separados de sus padres por la administración. Y que muchos familiares no los querían tampoco. Y fueron y fueron perdidos. Sergio, muchos familiares no querían recibir a esos niños. No, no, no. Se separaron y no encuentran a los padres de esos 611 niños. Pero cuando los encontraron no los querían. Que estaba en la historia del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver la orden ejecutiva con dejar sin empleo a miles de personas, de trabajadores que estaban laborando en el Keystone, en el oleoducto Keystone? La pipa de Keystone, Miguel, es diseñada para traer lo que se llama Canadian Tar Sands, que es de lo peor ecológicamente, lo más destructivo en términos de cómo sacar petróleo. Y eso es, los empleos que se van a perder van a ser en Canadá. Ya cuando se termine la pipa, no van a quedar los empleos en Estados Unidos más que de mantenimiento. Ese específico método de extraer petróleo, que es Canadian Tar Sands, es de lo más destructivo ecológicamente. Y ahorita donde tenemos que estar tomando acciones decisivas y grandes en términos de combatir el calentamiento global, eso es un paso lógico. Es más destructivo y más dañino al medio ambiente que el fracking, que es lo que tenemos aquí. Ya que mencionaste a Canadá, cabe destacar que el primer ministro de Alberta, Canadá, protestó públicamente por esta decisión, ya que dice que el gobierno del presidente Biden nunca los consultó a la hora de emitir esta orden ejecutiva. Los dejó colgados de la brocha. La cosa es que el presidente Biden se está preocupando por el medio ambiente de todo el mundo y de empleos americanos. ¿Y tú no crees que esas órdenes...? Empleos en Canadá para sacar ese tipo de petróleo sucio y destructivo. La verdad, pues Biden no tiene por qué preocuparse. ¿Y tú no crees que esas órdenes ejecutivas lo que pretenden es coquetear con el ala de extrema izquierda del Partido Demócrata y mantenerlos tranquilos? No, para nada. Esto es algo que ya venía... ha sido parte del debate por muchos años. Hay miles de pipas por todo el país y por todo el mundo. La cosa que es tan específicamente no nos trae muchos beneficios y los daños al medio ambiente global son demasiados. Dos minutos, como te comenté. Vamos al plano local. Autoridades municipales están responsabilizando al gobierno estatal por la falta de vacunas y por la situación crítica que estamos enfrentando con el COVID-19 aquí en la red. ¿Tu punto de vista? Pues la cosa es que obviamente el Estado está haciendo lo más que se pueda, teniendo ellos los recursos que tienen, ellos trabajando con el gobierno federal y con las compañías de vacunas. Sí, sí hay problemas porque la demanda obviamente es demasiada y hay muy pocas vacunas. La situación que se enfrenta ahorita es de que el gobernador Greg Abbott le amarró las manos a las ciudades como Laredo para poder tomar medidas que los ciudadanos piensen que sean necesarios para combatir el virus. Más que nada poder instituir lockdowns para calmar el virus, la transmisión del virus. Entonces, si Greg Abbott yo creo que no hubiera tomado ese paso, yo creo que nosotros como ciudades estuviéramos enfrentando a este reto en una manera mucho más eficiente y efectiva. Y con respecto a las vacunas que han suministrado, que han enviado aquí a Laredo, también las autoridades municipales critican que han sido muy pocas vacunas, que no se comparan con la cantidad de personas y casos registrados aquí en Laredo, que la han convertido en la peor ciudad del país en términos de COVID-19. Claro, la logística pues obviamente quieren tratar a todos igual, pero pues obviamente hay áreas y hay ciudades como Laredo que necesitan extra ayuda, que necesitan usar la información y los porcentajes de hospitalización y transmisión para hacer decisiones, no nada más establecer decisiones a nivel estatal, porque pues muchas regiones del Estado están lidiando con esta crisis de una diferente manera, Miguel. Sergio Mora, se nos agotó el tiempo, el implacable, pero me dio mucho gusto conversar contigo. Igualmente, Miguel, como siempre un placer. Espero contar contigo nuevamente. Ya sabes. Cuídate, hermano. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Órale, hasta luego.